bienvenido nuevamente a su canal de filósofo internacional 2.0 nos vamos a una noticia en brasil se trata de un hombre que por cuestiones de circunstancias mayores perdió sus manos y el día de hoy 20 años después puede volver a volver a tocar el piano gracias a unas manos biónicas se trata nada más y nada menos del maestro brasileño joao carlos martins y puede ver las imágenes lo de joao carlos martins hace énfasis emociona al director y pianista clásico brasileño considerado uno de los mejores intérpretes de joan sebastián bach volvió a tocar el piano después de 20 años gracias a la ayuda de unas manos biónicas martín se había retirado en marzo luego de haberse realizado 24 cirugías para frenar el dolor producto de una serie de accidentes y de una enfermedad degenerativa desde el 2000 que martins trabajaba principalmente como director debido a estas limitaciones hoy a sus 80 años de edad gracias a unos guantes biónicos pudo volver a tocar el piano con sus dos manos después de perder mis herramientas dice él mis manos de no poder tocar el piano y era como si hubiera un cadáver dentro de mi pecho dijo martins a la asociada express los guantes los diseño específicamente para él el diseñador uferata bizarro costa tiene una cubierta de neoprene y una estructura de fibra de carbono que permite elevar los dedos de martín luego de que éste presiona las teclas los primeros modelos los hice basándome en algunas imágenes de sus manos pero estaban lejos de lo ideal me acerqué al maestro al final de un concierto en mi ciudad de sumaré en sao paulo cuando se dio cuenta de que no funcionaría me invitó a su casa para desarrollarlos explicó costa el prototipo final llegó varios meses después de pruebas costó solamente 500 reales y aproximadamente unos 5.200 pesos dominicanos puede que no recupere la velocidad del pasado no sé qué resultado conseguiré dice el diseñador estoy empezando de nuevo como si fuera un niño de 8 años aprendiendo asegura martins emocionados martins tenía problemas de salud desde 1965 cuando se dañó el nervio del brazo durante un juego de fútbol en nueva york más adelante recibió un golpe en la cabeza con una tubería de metal cuando fue asaltado en bulgaria ahora tiene una nueva oportunidad bravo de verdad por el avance tecnológico bravo tanto para el creador de estos guantes y bravo porque este fantástico músico puede hacer su sueño realidad dios no tarda yo siempre lo he dicho dios nunca llega tarde así que después de 20 años y a sus 80 años puede volver a deleitar a tantas personas a través de la música hasta aquí la información si le gustó esta información regálame un like compártelo en tus grupos de noticias y por qué no si aún no te has suscrito suscríbete comenta si te interesa bendiciones gracias